En el primer torneo simultáneo de señores que tenemos, te agradecemos además por el balance que nos esté apoyando, que esté capacitando a la gente y nos daría mucho más seguido para tener los torneos, ya sea mediados, o sea, dos veces, según como nos estamos organizando. Ahorita tenemos la presencia del señor presidente Roger José García, que nos va a dar un saludo a todos los participantes en este torneo simultáneo. Muy buenos días a todos, gracias a don Jorge por ese esfuerzo que está haciendo, porque tenemos que tener en cuenta Valladolid, les felicito a ustedes que están interesados en este deporte ciencia, nos da muchísimo gusto, buenito, bienvenido al regidor Juan José de Nueva, agradezco también al director de deportes, a nuestro amigo Manuel Olida que está al pendiente de buscar acciones para coordinarse, Valladolid ya tiene una posición en este deporte ciencia y tenemos un interés muy firme de apoyarlo y estamos en plena disposición, les felicito y esperamos que pudieran seguir uniendo esfuerzos con Jorge y hacerlo más constantemente para que vaya adelante. Que sigan destacando, que sigan aquí participando. en este deporte, que es un mayor conocimiento de este deporte que verdaderamente da mucho prestigio y también sobre todo desarrolla el talento a quien me lo practica. Felicidades, muy buenos días. Felicidades, muy buenos días. Felicidades, muy buenos días. Ya reiteramos que les ofrecemos asesoría, capacitación en todas las asesorías que vaya a vivir. Estamos viendo con mucho, ¿no es cierto? Con mucho el mundo que están subiendo. Así que les apoyamos para que supan que aprovechen ese esfuerzo de sus clientes. Quieren que sea la segunda ciudad más importante de una E3 en el medio. Te mando un poco.